¡Hola, Cris! ¡Epa! ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¡Felicita besita! ¡Hola, Richard! ¡Hola, Eric! ¿Cómo estás? Bueno, nosotros estamos muy emocionados de que podemos entrevistar aquí en una reunión muy importante en este momento que ha tenido mucho trabajo en adelante, en lo sencillo. Así mismo, estamos súper contentos con todo lo que está pasando tenemos muchas cosas corriendo por ahí pero pero eso es bueno estamos trabajando y, sobre todo, trabajando en nuestra última gira que tuvimos que despedir en nuestra última cita, que se refieren en todos los países por allá. ¡Felicita llegaron de Canadá, de Venezuela! Un lugar donde los recibió, pues, el fin es increíble. Yo creo que no hay gente que no sepa una extensión de fin. Pues sí, en verdad. Teníamos mucho queriendo ir a Venezuela y, pues, por fin, conocimos el capón de por allá. Me dieron mucho amor y mucho cariño y, bueno, disfrutamos ese chido. como nunca fue ahí, le damos un par de una fiesta y no pasamos nada. El público mexicano, yo creo que es un público muy bien, que desde el día uno que empezaron en el aeropuerto de la ciudad ha estado repleto de niños. ¿Esperan que ese mismo retenimiento que estuvieron desde el día uno lo tenga hasta este último día que ustedes estén como agroporcionados? Sí, sí, 100%. Creo que el público mexicano va a estar aquí hasta que pronto nos separemos, hasta cuando dejamos de hacer música. Creo que el público mexicano es algo increíble que nos ha pasado en nuestras carreras y lo tenemos muchísimo. ¿Y cómo van a celebrar las fiestas? Ya viene la Navidad, el Año Nuevo. ¿Van a estar con sus familias? Sí, sí, sí. Casi siempre en Diciembre cuando vienen estas fechas, siempre tratamos de apartar ese tiempo para descansar nuestras familias. Yo creo que hay un tripsito por ahí que queremos hacer, no creo que hablo mucho de eso, pero sí, queremos también salir entre nosotros, o sea, con el mundo, pero sí, definitivamente con las familias. O sea, Navidad, las fiestas, el fin de año. Gracias, familia. Y bueno, para finalizar, puedo mandar un saludo de felices fiestas a toda la gente de Flash Magazine, por favor. Gracias, familia. Por aquí, CNCO, le queremos enviar un súper especial a nuestra familia de Flash Magazine. Gracias por ver el video.